¿Qué tal, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Bien, pues cuéntanos, esta es la primera transacción de un fondo de inversión en una empresa de manufactura de zapatos. ¿Por qué le interesa en esta industria? Mira, cuando lanzamos Axman en el 2007, Axman es un fondo con mil millones de pesos enfocado a invertir en empresas de manufactura. Empezamos a ver varias regiones del país y nos llamó mucho la atención el Bajío. Por la ubicación, por las condiciones económicas, hicimos una apuesta muy importante de mil millones de pesos de nuevo en una época donde no existía, bueno, se estaba renegociando el nafta, etc. Y encontramos este nicho de mercado de la industria del calzado, que es una industria que ha estado evolucionando en los últimos años. Hace muchos años la manufactura de Estados Unidos salió y se fue a China. Hoy en día estamos viviendo una situación donde están tratando de salir y tratando de buscar nuevos mercados. Y es ahí donde vimos una oportunidad. Y ya que mencionas a China, ¿cómo le hacen para competir con el gigante asiático? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es su estrategia? Mira, a pesar de lo que la gente cree de China, China ya no es tan barato como era hace algunos años. México se ha convertido en un país bastante competitivo en precios. Y la estrategia que tiene la empresa Arcaya es estar enfocado en productos de calidad, en productos de alto valor agregado, determinados especiales, de cierto diseño y cierta calidad que compiten en los mercados premium. Por supuesto, esa zona de nuestro país, el Bajío, siempre se ha caracterizado, además de su potencial en el sector automotriz. También sabemos que en el sector de la piel y el calzado siempre ha destacado. Entonces, ¿qué planes tienen de exportación y también si tienen planes de expandir este negocio? Mira, hoy en día la empresa, la operación fue la compra de una fábrica, una fábrica que pertenecía a un grupo que se llama Julio de Mucha. Nosotros compramos nada más la fábrica. Hoy en día la configuración de las ventas es 60% exportación, 40% mercado local, manufacturándole a Julio de Mucha. Y nuestra idea en los próximos 12 a 18 meses es llevar la empresa a 80% exportación, 20% mercado local. Muy bien, pues a poner el nombre de México en alto en otros países. Así es, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias Luis Treviño, director general de Bea Monte Investments y presidente del consejo de Axman Holdings. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti.